Historias de grandes hombres y de la revolución Quiso mucho a su maestro, San Juan Cuba nació aquí El vínculo de la UNIA con el movimiento de artistas aficionados del territorio es muy importante. La Unión de Artistas y Escritores de Cuba se acerca a este trabajo que es comunitario. Es un trabajo educativo donde nuestros instructores de arte y con el movimiento de artistas aficionados muestran el quehacer diario de una casa de la cultura. Nosotros tenemos esta peña habitual aquí en los Jardines de la UNIA todos los terceros jueves de cada mes. Es una peña que lleva más de ocho años dentro de la UNIA con el privilegio que tenemos de los lazos que tenemos, UNIA Casa de Cultura. Es una peña dirigida por Miriam Santander y la dirección musical es mía. Hoy dedicamos esta peña a alguien muy importante, por supuesto, a José Martí, en el 171 aniversario de su natalicia. Tenemos como invitados especiales al grupo Cudanza, también de la Casa de la Cultura, y el coro Sueño Nuevo. Dentro del plan de actividades que tiene la Casa de la Cultura, está una exposición que fue inaugurada esta semana, dedicada al maestro, a José Martí, y también tenemos la cantoría del día 26. Tu sueño es realidad, todo lo que tanto luchaste, tienes patria y libertad, una bandera sin amor. En Sueño Nuevo me siento como si fuera mi familia. Yo me siento bien cantar y estar con mis compañeros. Voy a cantar como solita y en coro. Me siento parte de la peña, muy feliz. Para mí es como una familia, yo me llevo con todo aquí, nos conozco bien y es muy divertido estar aquí y estar con todo ahí. Voy a cantar canciones de Martí con el coro. José Martí es un martir muy importante en nuestro país. Hablar de Martí en los niños es de gran importancia, en las canciones que vamos a reflejar en nuestra peña, además de los versos sencillos, están canciones también de autores reconocidos a nivel nacional que han escrito música para el apóstol. Es una actividad muy importante porque trabaja el programa Martiano. Es uno de los programas especiales de nuestro Ministerio de Cultura que trabajamos gracias a la programación cultural. No tengo más que yo parlo porque tengo un buen amigo.